bienvenidos a radio qrm4 mister mister con la agrupación todos estrellas de ringo star esta canción broken winds un verdadero clásico de los 80 se inspiró en un libro que leyó el letrista john lam llamado de broken wind escrito por el poeta y filósofo olivanés khalil gibran el libro que data del año 1912 es la historia de un amor condenado por las convenciones sociales su tema se repite en esta canción recoger los pedazos de tu vida y seguir adelante sin embargo hay una nota de angustia en parte de la canción ya que se le pide a una niña que extienda sus alas y se vaya volando con la esperanza de que el amor la traiga de vuelta la línea toma estas alas rotas y aprende a volar también aparece en la canción de los beatles blood beer por mccartney john lennon se basaron también en el trabajo de khalil gibran según los miembros del grupo mister mister john lam escribió esta canción con el líder de mister mister richard pace y el guitarrista steve george según page estaban en su casa en california cuando les vino una idea y en sólo 20 minutos plasmaron la idea de grabar mister mister así que saludos para todas las personas que creen en el amor y que vuelan con sus alas rotas o extendidas para encontrar lo que más aman aquí en el planeta tierra y porque no más allá del universo gracias por la sintonía esta es radio qrm 4 y con ustedes mister mister rokenwean can win baby don't understand why we can't just hold on each other's y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!